¡Hola amiguitos! Bienvenidos a mi canal. En este vídeo les traigo la casita del árbol de Peppa Pig y la fortaleza de George. ¡Empezamos! ¡Suscríbete al canal! Bueno amiguitos, nuestra casita del árbol necesita montaje. ¡Vamos a hacerla! ¡Qué bonito ha quedado nuestra casita del árbol! ¡Guau! ¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos a mi casa del árbol! ¡Mirad amiguitos! ¡A la figura de Peppa! ¡Qué bonita viene hoy con su vestido rojo con estampado de puntitos blanco! ¡Es muy guapa la Peppa hoy! ¡Puede mover la cabeza, los brazos y se puede sentar! ¡Vamos a jugar niños! ¡Sí! ¡Luego tenemos la figura de Richard! ¡Que viene vestido con una camiseta color morado! ¡Y tiene un dinosaurio como George! ¡A él también le encantan los dinosaurios! ¡Mirad a George con sus triciclos! ¡Guau! ¡Y tiene aquí a su amigo, el dinosaurio verde! ¡Está genial este triciclo! ¡Le encanta George! ¡La figura de George con su camiseta azul y con la rana verde! ¡Se mueve los brazos, la cabeza y se puede sentar en su triciclo! ¡La casita de Peppa viene con sonido y luces! ¿Qué te gustaría hacer por aquí? ¿Cómo se ríe Peppa? ¡Vamos a acceder las luces! ¡Guau! ¡Cómo se lo pasa Peppa! ¡Este es el columno de Peppa! ¡A mí también me gusta! ¡Peppa, también quiero probar el columno! ¡Vale George! ¡Sube! ¡Yujú! ¡Bú! ¡Peppa, bú! ¡Qué torpe George! ¡Ahora por el topogán George! ¡Un charco Peppa! ¡Vamos a saltar George! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Peppa, George, Richard! ¡Ahora subimos! ¡Me encanta la tirolina! ¡Guau! ¡Chicos! ¡Vamos a bajar y a tomarte en la casita del árbol! ¡Hasta la tirolina! ¡Bueno chicos! ¡Y así me despido de vosotros y de Peppa Pig! Y no te olvides, si te ha gustado mucho el vídeo, darle la manita para arriba y suscribirte a mi canal. Hasta el próximo vídeo.